¡Suscríbete! 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 de su colegio Fernández, Sintura Soca. Todos los equipos de Norte 2, es decir, Aguana Cateco. Para empezar, vamos a continuar, estamos apenas calentando voces, y en este tema, en cuanto a los orinos especiales, los famosos Chimo, sonidos y no es para aquí, y muchas veces, ahora vamos a tener un gran saludo, como es para aquí, desde Norte 10 a Norte. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Se llama! ¡Viegan si eres un gran! ¡Es el único! ¡Es el único! ¡Es el único! ¡Viva el único! ¡Viva el único! ¡Viva el único! ¡Sólo con presencia de la campeón! ¡Viva el único! 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 ¡D righteousness! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!